¡Voy a romperlo! No significa que seas malo, ¿entiendes? Ya no quiero seguir siendo el malo. Ralph ha abandonado su juego. Bienvenidos a la estación central de juegos. ¡Que viene un malo! Todo va a cambiar. Ahora. ¿Dónde está Ralph? Perdona, Cuber. Soy Ralph. ¿Ralph se ha ido a Heroes Duty? Miedo es una palabra de cinco letras, nenazas. Si queréis haceros pipí en esos calzonazos de niño grande, no se lo digáis a nadie. Hola, jefe. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¿Su garras? ¿Ha saltado de juego? ¿Eh? No le pegarías a un tío con gafas, ¿verdad? Le has pegado a un tío con gafas. Bien jugado. ¡Sin Ralph estamos perdidos! ¡Nos van a desenchupar! ¿Qué es eso? Una medalla. Me la he ganado en Heroes Duty. ¿De qué te ríes, mocosa? Tendrás que ver muy bien donde pisas en un juego que se llama cagarruti. No podemos cambiar lo que somos. No puedes cambiar el programa, Ralph. Todos dicen que aquí no pinto nada. ¿Preparada? No pienso dejarte aquí sola. Terminemos con el credo de los malos. Soy malo. Y eso es bueno. Jamás seré bueno. ¡No, no, 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 no! Y eso no es malo. Espera aquí. Y no me cambiaría por nadie. ¡Hola! Oh, ¿por qué reparo todo lo que toco? ¡Que vuestra mami se sienta orgullosa! ¡Adoro a ti, mami! Vaya, la poli. Toma esa. ¿Pero qué hacéis? De juego a juego, Ralph.